...informativa, como lo están haciendo algunos medios, y también reflexiva, que quizá es muy prematuro sacar conclusiones y llegar a algunas conclusiones acabadas justo ahora, en medio de todo este proceso, ¿no? Me refiero a lo que está causando coronavirus, pero ya, como decíamos al inicio del programa, debemos hacer esta reflexión, esta autocrítica también, a manera del ejercicio periodístico, me parece que debemos hacerla en algún momento. Justamente hablando de periodismo, estamos en comunicación con el periodista Santiago Cunio, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal? Santiago, un placer, una vez más, hablar con vos. Bueno, entonces, hablamos, esperemos que sean días en los cuales podamos tener la calma necesaria, a partir de alguna certidumbre que le damos a la población argentina, que es inminente, es urgente, que... Así que, justo saludarnos en medio de una crisis sin conducir. Claro, vos, en este mensaje que hablabas, lo que reiterás varias veces, Santiago, es lo del tema de la improvisación por parte del gobierno, ¿es así? Yo a Ginés le tengo gran respeto por su gestión anterior, pero está claro que Ginés a esta altura está perdido en la casa porque tiene más de 5 años y guardarse en cuarentena, porque no ha hecho ni una bien derecha en tres meses, con lo cual es hora de jubilarse y poner todos los sistemas de alerta necesarios para retrotraer dentro de la medida de lo posible de lo que ya avanzó y no tiene vuelta para controlar esta pandemia que ya está en la Argentina y va a tener evolución. Va a tener evolución, claro. Ahora, recién nos comunicábamos con un oyente de acá de la radio que nos escucha a veces, ahora está varado en Roma, decía él, y no entiende cómo le adelantaron la vuelta por esta medida de Alberto y que los quiere todos, dicen Argentina y qué sé yo. Bueno, está ahí en Roma, pero ya hace un montón de horas, expuesto a un aeropuerto, dice no entiende por qué la falta de operatividad, ¿no? En ese sentido es como que se notan como ciertas desinteligencias todavía. A ver, el gobierno no arrancó hace tres meses que el gobierno no hace pie ni en lo político ni en lo económico y es sorprendido por el coronavirus. Claro. Un gobierno que no tiene brújula, que no sabe para dónde ir, cuando se sorprende con un fenómeno exógeno a su interpretación de la realidad, está menos preparado aún que para los que ya no estaban preparados. Claro, claro. Este gobierno está en Colombia esperando una negociación de la vía externa que ya no llegará nunca. Anticipé hace meses que la Argentina debía entrar en default y después empezó a negociar, el presidente le hizo un cambio incorrecto y quiso negociar para evitar un default. Y todas las condiciones marcaron que era una negociación que no iba a tener un buen final, pero el presidente consideró en algún momento que debía mostrar su intención de negociar para después explicar cuando llegara el default que él había hecho todo lo posible. Bueno, entonces, ayer, a hacer temas demagógicos, tratar de plantearse como lo hizo en conferencia de prensa, con un presidente de diálogo, tentando un delincuente al lado de él como Rodrigo Larreta, que es uno de los responsables de que los últimos cuatro años en Argentina al Ministerio de Salud se transformara en secretaría y que el sistema de salud argentino entraba en crisis absoluta y ayer, 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 ayer. Y, bueno, entonces, ¿qué hacía Horacio Rodríguez de Larreta sentado en medio del presidente? Todo eso muestra que tienen una visión farandulesca, hay una diártica de la crisis, que no tienen noción de la profundidad y no tienen la menor vista que se puede manejarla. Tal cual, Santiago. ¿Cómo ves a los medios? Porque también quería charlar con vos acerca de, bueno, sos periodista, estás a cargo de un medio, y yo creo que algún Zapping haces alguna mirada, alguna observación crítica haces sobre cómo se está ejerciendo el periodismo y me gustaría escuchar tu reflexión al respecto. Yo creo que plantearme a la Argentina la autocensura frente a una pandemia es una locura, una voluntad infantil de Sanita Sur y el periodismo corporativo en la Argentina que se comporta en altura en las circunstancias es más perdida tiempo. Con lo cual el estado de monopolizar la comunicación del sistema de salud no puede permitirle a ningún medio de comunicación que hable de cuestiones de salud que no sean las que plantea el propio gobierno frente a la pandemia. Esto es desarrollar análisis sobre lo que es el coronavirus económico y el coronavirus político porque el sistema de salud argentino que ya está superado, que no hay nada que esperar, ya está, el sistema de Argentina está implosionado. Por eso le propuso al presidente 13 puntos el día de hoy en el programa y el primero era tomar reserva de bancos centrales para hacer un fondo inmediato para sostener el sistema de salud que habrá en la Argentina frente a la pandemia inmediata de acá a 60 años cuando llegue a la máxima posición en invierno la posibilidad de contagio. No hacerlo es una irresponsabilidad seguir con esta locura de reunión en la ciudad de Sanita Sur, hacer el pincho de arriba parecía un baile de 15 o 100 invitados la verdad que es ridículo, patético, que no se asusta frente a la necedad cuando uno ve un gabinete que es como ir a jugar un mundial con la tercera de Tascarita y estamos muy complicados, muy complicados. Se pide al presidente una más reflexión, solidaridad, compromiso, que seguramente lo tiene, pero evidentemente no sabe cómo. Entonces, que convoca lo que tienen para aportar realmente, que deje de hablar. La cuestión sanitaria, aunque les parezca mentira, hoy está en segundo plano. Porque el primer plano, frente a una enfermedad que no tiene cura, porque el coronavirus hoy no tiene cura, es la organización social. Y el segundo nivel es el sanitario. Si vos organizás la prevención, vas a necesitar menos sistema hospitalario, sistema sanitario, porque vas a tener menor cantidad de contagios para ser atendidos. Si vos el primer escalón, la primera trinchera, que es la organización social, el fracasar, va a implosionar el sistema de salud, que es la segunda trinchera de contención. Entonces, el gobierno debería estar ocupándose fundamentalmente de la organización y la disciplina social frente a los coronavirus. Y el gobierno ayer dejó todas incertidumbres, ni una sola certeza. Cerrar colicios y dejar abiertos los ciudadanos, tomando la cueva de truco. La gente que el almacén no va a cerrar en decirle que van a tener que seguir comprando sus alimentos, con lo cual la gente asume que se va trabajando, va a tener plata y no va a poder comer. Claro. Y con la gente que todavía no pensaron cuáles son las medidas económicas de contención es decirles que tienen que seguir pagando impuestos y las goletas de luz. Con lo cual el gobierno está haciendo todo horrible. Esa es una situación de incertidumbre absoluta. Y por lo cual fue un fanático estúpido que nunca fue y cree que percibara alberto favorecer a más y que a esas indecididades de Egipto y de Plaza Francia, el pueblo argentino en su conjunto tiene que estar preocupado porque no se están haciendo las cosas bien. Y cuando la gente toma en conciencia que el coronavirus mata, el coronavirus mata, coronavirus deja secuelas de un 30% de reducción de capacidad pulmonar de aquellos que han salido, digamos, del efecto del coronavirus desde el punto de vista de la infección. Mata y lesiona. Con lo cual no se puede tomar el coronavirus como un fenómeno tradicional de una enfermedad común, de características de control por vacunación, en la lucha contra alguien que es muy real. La Argentina sufre de 600 casos de muerte anual. O sea, es grave, es muy grave el de esto. Pero es una enfermedad conocida que los médicos saben comentar. Acá estamos frente a una incógnita. El presidente me copió una frase del viernes, porque obviamente se dio el programa, y se quedó con el edificio invisible. Se quedó con el título de mi nota y con la bajada, ¿no? Ustedes las frases me dio la de impacto energético, el título, no entendió lo que es pronto. Entonces, la verdad que estoy muy preocupado. Los médicos en Argentina son medios, que están tratando de analizar las cuestiones. Ahí se escucha, se escucha medio cortado. Sí, bastante cortado ahora. Sí, sí, sí. Sí, sí, escuchar ahora, a ver. Te decía que no sé de dónde se quedaron. No, no, en esto de lo que hablabas recién, que estabas muy preocupado, pues se queda con el título el presidente y por ahí la bajada no la tomó ahí. Se queda con el título y no con la bajada. Yo vi un presidente ayer que le dijo a los jubilados que vayan a la casa a disfrutar. Entonces, yo la verdad que me preocupo mucho. Cuando usted no usa la palabra disfrute en medio de una pandemia, me gusta. Claro, 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 claro. Sí, sí, sí. Es lo que decís de la farandulización un poco del momento, ¿no? El presidente se reía. Claro. Y una conferencia se reía. Santiago, yéndonos de lo nacional, para ir cerrando la nota con vos, porque sabemos que también tenés una mirada como a veces bastante global de la situación. Cuando vos mirás el mundo y ves que ciertos países están padeciendo esto, que se habla mucho de intereses, de laboratorios, de cuestiones que tienen que ver, hasta se habló de guerra. ¿Cómo haces el análisis internacional de este coronavirus? El virus. El Brasil, el Solimei, el IAC, dice que se inició la tercera guerra mundial un poco convenal. Que ya no esperaban el día de hoy o el desembarco de la bandida. La tercera guerra mundial era no convencional. Un virus es parte de una realidad que no condena. O sea, que ya sea implantado y que sea... ¿Qué lástima? ¿Qué lástima que no te escuchamos bien? ¿Y me escuchás? Sí, sí, sí. ¿Ahí me escuchás mejor? Sí, ahí sí. A ver, contanos. Porque... Yo anuncié, y está grabado mi programa, que se iniciaba la tercera guerra mundial no convencional. Sí. ¿Hasta ahí te siguen? Sí, sí, sí. Sí, aparte que no te vimos en ese programa, sí. La posibilidad de que esto sea un ataque de características militar no convencional y sin asumir la responsabilidad de nadie, matar a la Argentina, no está la culpa a Estados Unidos de manera literal, podemos estar frente a un fenómeno militar no convencional. Bien. El mundo está en guerra, no en vano hicieron la bandera roja sobre la gran mezquita, que significa la guerra total, la guerra santa. Eso está en marcha. Uno puede no querer entender, no tener la capacidad para entender, y cuando uno es presidente o tiene alta jerarquía de Estado y no entiende, no puede entender, estamos en problema. El mundo está en guerra, y esto puede... y hoy es la guerra no convencional, o puede ser una pandemia originada por vías naturales que de todas maneras va a dejar consecuencias de posguerra en la economía global, que va a ser el coronavirus económico. Claro, tal cual. Con lo cual, la geopolítica nos marca que estamos en problemas, en serios problemas, y que el gobierno argentino tiene una incapacidad manifiesta para el problema de geopolítica. Bien, bien. Deja bastantes cuestiones al desnudo parece ser este coronavirus, y es interesante analizarlo con vos. Santiago, te agradecemos siempre la diferencia que tenés, los minutos que te haces para dialogar con nosotros. No, para mí es un placer y siempre orgulloso de estar con usted. Y le mando un abrazo muy grande, cuídense, el coronavirus mata. Sí, sí, sí. Vamos a estar atentos, tomar los recaudos necesarios, y también, bueno, ojalá, y bregando, ¿no?, porque el gobierno realmente se pueda tomar una dimensión cierta y más, este, de más sentido común, quizá, de lo que puede causar esta enfermedad. Yo les pediría a los jugadores que están en la cancha que por ahora jueguen de memoria porque el técnico no tiene la más punta idea de cómo parar el equipo en la cancha. Claro. Sí, ¿no? Es como medio... Los agarró de sorpresa ellos también, me parece. Dejemos que los jugadores con experiencia hagan su parte en las gobernaciones de San Juan. Tal cual, tal cual. Por ahora, el técnico... Sí, ahí te escuchamos medio cortado. Santiago, te saludamos, y te agradecemos mucho. Gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Ahí está, José, hablando con Santiago Cunio, periodista, el dirigente también del peronismo ha participado. Así que...